¡Qué alegría es venir a la casa de Dios! ¡Qué alegría es participar en el pan de Dios! ¡Vayamos todos a la casa de Dios! ¡Canten alegres con un mismo amor! ¡Qué alegría es venir a la casa de Dios! ¡Qué alegría es participar en el pan de Dios! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor está con ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista. Para hacer verdaderamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. 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 Nuestro Dios de lo alto de los cielos, en la tierra pasan los flores, amados. Esta misa es ofrecida por el bienestar de Ricardo González, Francisco Soria, Vela González y Rosario Rivera, por la salud de Carlos Alberto Nevarez, por el eterno descanso de las almas de Benjamín Muñoz Marín, Tamaso Carlos, Leonor Casas, Ventura Ayón y Patricia Ramírez. Oremos. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que revelara, mediante su predicación y sus escritos, el misterio de tu predilección por los pobres, concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo. Es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuando antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado. Y ha partido a Tesalónica, Cresencio se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas, trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envía a Efeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Traode, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha puesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí en el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio las fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyera todos los paganos. Palabra de Dios. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, señores, para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es secreto de ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, Que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esta casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de San Lucas y antes de su trabajo como evangelista, San Lucas era un doctor, un médico. Entonces, en el evangelio de San Lucas, San Lucas muestra a Jesús como un sanador. Entonces, hoy tenemos la oportunidad para la reflexión sobre cómo Jesús es nuestro sanador. Es verdad, Jesús es nuestro salvador. Pero, ¿cómo Jesús es nuestro sanador? Pienso que cuando tenemos enfermedades o tenemos diferentes dolencias, primeramente necesitamos ir a Cristo para poder recibir la sabiduría que necesitamos, para poder saber qué necesitamos hacer con esos sufrimientos, con esas dolencias, con esas enfermedades. Y después necesitamos hacer, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar para poder recibir la sanación que queremos o para poder aceptar los sufrimientos en nuestra vida. Pero durante ese tiempo, cuando estamos sufriendo, Cristo va a dar las gracias que necesitamos para perseverar. Porque todos nuestros sufrimientos están conectados al sufrimiento de Dios en la cruz. Entonces, todos nuestros sufrimientos tienen algo salvífico para ayudarnos a alcanzar la vida eterna. Entonces, a veces creemos que Cristo nos abandonó cuando estamos sufriendo. Pero es durante nuestros sufrimientos, Dios está presente, caminando con nosotros. Y también Él está presente para dar las gracias que necesitamos para perseverar. Dios siempre está con nosotros. Solamente necesitamos abrir nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra alma, para ver la presencia de Dios al lado de nosotros, especialmente en nuestros sufrimientos. Entonces, en esta fiesta de San Lucas, tenemos la oportunidad de reflexionar cómo Jesús es nuestro sanador. Porque, primeramente, Él es nuestro sanador. Y después, las diferentes personas, usando sus talentos como doctores, como enfermeras, para ayudarnos a recibir sanación. Entonces, mis hermanos y hermanas, que le hicimos hoy, junto con la intercesión de San Lucas, nos concedan las gracias que necesitamos, o la sabiduría que necesitamos, para podermos ver nuestros sufrimientos, nuestras dolencias, como algo para ayudarnos a alcanzar la vida eterna. Así sea. De pie, por favor. Imploremos, hermanos y hermanas, la misericordia del Señor, en ese día en que el bienaventurado San Lucas, siguiendo el ejemplo de su maestro, derramó su sangre para dar testimonio de la verdad, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. Para que la iglesia, fiel a las enseñanzas de los apóstoles, sea en el mundo sacramento visible, de la presencia invisible de su Señor, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Para que Dios transforme nuestro mundo, y haga surgir el cielo nuevo y la tierra nueva, que anunciaron los apóstoles de Jesucristo, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Para que la luz de la fe, dé ánimo a los que sufren, y la esperanza del reino anunciado por los apóstoles, alivie el sufrimiento de los que lloran, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Para que nosotros, reunidos hoy para celebrar la fiesta de San Lucas, nos consera docividad hacia los obispos de la iglesia, que ocupan hoy el lugar de los apóstoles, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Para que Dios nos dé hoy fuerza en nuestro trabajo, dirija nuestro progreso, y perfeccione las obras de nuestro día, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Por el bienestar de Ricardo González, Francisco Soria, Bela González, Rosario Rivera, nuestros hermanos y hermanas en casa, también nuestros médicos, doctores y enfermeras. Por la salud de Carlos Alberto Nevarez, todas las personas infectadas o afectadas del coronavirus, también las personas que sufren con ansiedad, depresión y cáncer, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Por eterno descanso de las albas de Benjamín Muñoz Marín, Damaso Carlos, Leonor Casas, Ventura Ayón, y Patricia Ramírez, roguemos al Señor. En un momento de silencio, vamos a presentar nuestras necesidades e intenciones. roguemos al Señor. Escuche, Señor, la oración de tu iglesia, y a los que hemos recibido el anuncio de la predicación apostólica, conceda también el valor de proclamar con nuestra propia vida la palabra que ilumina y que salva. Por eso, Cristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, Bendito seas, Señor, El vino, tú nos lo diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, la festividad de San Lucas, nos sirva de remedio espiritual y nos alcance la gloria eterna. Por eso Cristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre, Dios poderoso eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo, signo permanente de tu santidad, y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción, y te clamamos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo, y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres de verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Jesucristo rico Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vidas santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca a tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale del sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y con tuyo Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos a él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, 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 Señor. De mismo modo, acabara la cena, tomé el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Confiamos, Señor, que amamos en su resurrección, que creemos en su Dios. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos la venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenas de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gozemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Lucas, San Felipe Neri, San José María Escriba, y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro bispo José, a nuestro bispo regional Mark, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Leúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, Codél y en él, a ti, Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y seguimos en la Divina Enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santo es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes creer la tentación y líbrenos de mal. Líbrenos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el glorioso día de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz las dejo y paz las doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sirve la fe de tu iglesia y conforme tu palabra. Cual será la paz y la unidad, tú que vivas, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con ustedes. Amén. Dénse efectivamente la paz. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dame una paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitaros a la cena del Señor. Señor, no soy digno, entres en mi casa, pero una palabra tuya vas a dar para cenarme. Por nuestros hermanos y hermanas en casa, vamos a rezar comunión espiritual. Cree, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo viviente reciberte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venerme espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo mi nombre de todo a ti. Señor, no permites que más me aparte de ti. Amen. Oh, my Jesus, I truly believe that you are present in the most holy Eucharist. I love you above all things, and I decide to receive you into my soul. Since I cannot receive you now sacramentally, please come spiritually into my heart. I embrace the Lord as a superiority there, and unite myself wholly to you. Please do not allow me to be separated from you. Amen. Amen. Corpus Christi, me, No, 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 no. No, no. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Al partir junto entre el pan, Él nos llena de amistad. Ante Dios el mundo, somos de amistad. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, no, 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 no. Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Para la gente, no, 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 no. Para la gente del pueblo, es el hijo de José. Yo soy vida, yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oremos. Concérenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Lucas predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor se conoce. Inclina su cabeza para recibir la bendición. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de San Lucas, se dignen bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y el Espíritu Santo desea sobre ustedes que se permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Damos gracias a todos los pueblos. Que todos los pueblos. Que todos los pueblos tienen gracia. Señor, 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 gracias te damos. Por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido. Volvamos a todos los pueblos. Volvamos a la vida entusiasmado. Tienen gracias a todos los pueblos. Que todos los pueblos tienen gracia. Tienen gracias a todos los pueblos. Que todos los pueblos tienen gracia.